¡Ahhhhh! ¡Aguante Megadeth! El metal no tiene que morir nunca, ma' ¡Aguante ver! Luego de años de espera, la banda de trass metal, Megadeth, Regresa a El Salvador con el Cross the World Tour. Esta presentación sería una deuda a saldar luego de que en 2016 la banda se vio obligada a suspender el concierto debido a las fuertes lluvias. Este año, la ilusión de una nueva oportunidad para ver a la banda fue la excusa para revivir el concierto que nunca pudo ser. La banda creada por Dave Mustaine en 1983 por fin pudo complacer a su público salvadoreño. ¡Suscríbete al canal! El Salvador fue el único país centroamericano elegido por la banda para el Cross the World Tour en su paso por Latinoamérica, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!